En el marco del 25 aniversario de la Agenda Ambiental de la UASLP, se realizó el foro denominado Presa de San José, a fin de aportar ideas para atacar problemáticas que existen por la presencia del hirio acuático en dicho vaso captador. El investigador de la Universidad Autónoma, Naum Medellín Castillo, expuso la necesidad de usar el hirio acuático que se almacena en la presa de San José. Esencialmente el hirio acuático es proveniente de Sudamérica. La tonavíola los cataloga o cataloga el hirio acuático, como las especies invasoras, como la primera causa de la pérdida de biodiversidad en islas, la tercera causa de pérdida de biodiversidad en México y la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo. Describió las cualidades negativas de la planta. En zonas donde se utiliza el agua como fuente de recursos para suministro a la población, pues hay que invertir para eliminarlo. Es una planta que puede generar el crecimiento de mosquitos. Sin embargo, tiene beneficios. La producción de biotanol, el uso de composta, la producción de papel. En algunos reportes mencionan que se ha usado como sustrato el hirio acuático para la producción de hongos comestibles. También por el contenido de fibra en su composición, pues puede ser utilizado como alimento para borraje, por sus propiedades nutricionales, por el contenido de ácidos esenciales, pues puede también contribuir a aspectos medicinales. Por su parte, el investigador Alfredo Flores explicó que si se le da un valor agregado al hirio que actualmente no tiene, se podría explotar su proliferación. Nosotros planteamos estrategias sostenibles. Nosotros nos estamos basando en los orientamientos de la Agenda 2030 y en la economía circular. Y todos los procesos son cíclicos y los recursos que se utilizan son diferentes a los tradicionales. Otra de las estrategias es la valorización de la biomasa. ¿Qué es esto? Es darle un valor agregado a algo que no se está aprovechando. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.